Cuba Información En Miami Day College, una institución universitaria de Miami inaugurará en breve una escultura para conmemorar los 50 años de la llamada Operación Peter Pan. La Operación Peter Pan fue uno de los capítulos más miserables de la guerra de propaganda contra la recién triunfante Revolución Cubana. En 1960, la Iglesia Católica Cubana extendió el bulo de que el gobierno revolucionario pretendía arrebatar a sus progenitores la patria potestad de todos los niños y niñas de Cuba. Y entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, en una operación dirigida por el sacerdote Brian Walsh, financiada por el gobierno de Estados Unidos y coordinada con la CIA, fueron llevados hacia Miami más de 14.000 niños y niñas. Entre los niños Peter Pan hubo quienes, ya adultos, se rebelaron contra todo aquello y defendieron con valentía la Revolución Cubana. Es el caso de Carlos Muñiz Varela, quien desde Puerto Rico promovió los intercambios con su país y que fue asesinado por la ultraderecha cubanoamericana en 1979. Por el contrario, otros, como el senador Mel Martínez o el músico Willy Chirino, se sumaron a esta ultraderecha partidaria del bloqueo y la intervención en Cuba. Hoy, en Miami, esta sucia operación de propaganda que utilizó a miles de niños inocentes con fines de desestabilización política, sigue siendo contada en universidades y medios de comunicación como una conmovedor historia de cubanos huyendo del comunismo. Y es que la guerra de propaganda contra Cuba continúa, hoy reconvertida en guerra mediática y es cada día más sofisticada, ramificada y poderosa.